...estamos entrando en Vena de Montgallo... ...y vamos a conocer el Monasterio de Beruela... ...y además el Museo de la Denominación de Origen de Borja... ...y eso es lo primero que vamos a ver... ...hasta que vengan esta tarde unos amigos... ...con los que hemos quedado... ...y que se van a subir a una silla de ruedas conmigo... ...para hacer muchísimas cosas. Nos encontramos en el Museo de la Denominación de Origen de Borja... ...todo adaptado, accesible, con silla de ruedas... ...y vamos a conocer muchísimo... ...de esta denominación de origen aragonesa... ...y de la provincia de Zaragoza. Esta es la zona de historia... ...de la denominación de origen de Campo de Borja... ...vamos a hacer un recorrido por la historia... ...y por toda la zona del proceso de vinieros... ...vámonos. El Museo de la Denominación de Borja... ...había toda la historia... ...y lo importante que ha sido el mismo en esta tierra... ...mucha alquimia y mucha magia... ...en este museo... ...del año, de origen de Campo de Borja... ...ya estamos en el siglo XX... ...el ciclo de Navidad... ...las cuatro estaciones... ...y es toda la población... ...de todas las... ...los tipos de vino... ...los colores del vino de Borja... ...qué maravilla... ...y como siempre... ...ya era el momento... ...de catar... ...esos pinitos... ...del Campo de Borja... ...por el Campo de Borja... ...y entre vinos y viandas... ...llega la tarde... ...y nuestros amigos... ...bloggers de viajes... ...que quieren subirse... ...a sillas de ruedas... ...para disfrutar... ...de la belleza... ...del monasterio de Beruela... ...gracias... ...a su accesibilidad... ...vamos a ver... ...una joya... ...de la provincia de Zaragoza... ...el monasterio de Beruela... ...en una plataforma... ...subescaleras... ...accedemos... ...a las instalaciones... ...del monasterio de Beruela... ...Gustavo Adolfo Becker... ...pasó... ...una gran parte de su vida... ...en el monasterio de Beruela... ...por eso... ...le dedican... ...un espacio permanente... ...que maravilla... ...nos encontramos... ...en el monasterio de Beruela... ...y estamos recorriendo... ...el claustro... ...y el resto de dependencias... ...del monasterio... ...que además son accesibles... ...con silla de ruedas... ...estamos... ...en el claustro... ...del monasterio de Beruela... Estamos en el refectorio, aquí comían los monkeys. La cocina, la sala capitular del Monasterio de Veruela. Nos encontramos en la iglesia apacial del Monasterio de Veruela. Lugares que no os podéis perder en el Monasterio de Veruela, que data de 1145, de la orden del Cister, casi nada. No. 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 Gracias.